Ante el llamamiento hecho el día de ayer a reunión entre los miembros de la Junta Departamental de Selección Docente, los colegios magisteriales no se hicieron presente a la misma, en vista de que no hay consensos, ni mucho menos respeto y apego a la ley. Pero los colegios tomamos la decisión de no presentarnos porque, primero, no tenemos un oficio circular donde está la cancelación de las audiencias públicas, donde los colegios le apostamos a las audiencias públicas para así que sea público, al momento de respetar el derecho a los y las compañeras. Eso no se dio. La agenda planteaba que en esa misma reunión se iba a establecer el mecanismo de selección. Y ya sabemos que ellos, por la mayoría y el voto de calidad, ellos imponen la decisión de ellos sin tomar en cuenta las decisiones bipartitas. Segundo, estamos esperando nosotros que en esa convocatoria se establezca ya la organización de la próxima audiencia pública para hacer la designación de desnombramiento. Vale hacer mención que si no se ejecutan algunos procesos que se están solicitando, estos no serán parte de algunas acciones que se están generando dentro de la Departamental de Educación para el proceso de designación docente. Pueden hacer una reunión de juntas si no está el Pleno de la Junta. Ellos pueden tener, dicen, la mayoría de calidad, pero recuerde que la presidencia, la secretaría, es de los colegios magisteriales y mientras no se haga un acta y no se deje registro, no puede haber ninguna reunión de junta. Nosotros llamamos a los compañeros que llamemos ya a la próxima audiencia pública para que se puedan designar a cada uno de los compañeros conforme al orden de prelación, que es el derecho que tiene cada profesor. Audiencias públicas son las que están reclamando los colegios magisteriales para el respeto y derecho de cada uno de los docentes que concursaron el año anterior para que sus designaciones sean conforme a ley y se respete el mismo. Para Metro TV y la 107.5 Radio Ilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos. Provención. 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 Provención.